Otro domingo más, sin tu mirada, dejándome morir, frente a la gente, frente a la gente. Que pasa y que traspasa indiferente a mi canción de amor, desesperada, desesperada. Una yegua de celo colorada, corre llena de furia por mi frente, y galopa de oriente hasta occidente, en busca de tu fuerza coherente. Aunque yo sé de más que en esta hora, hay alguien que los labios te aboran y comparte. Y comparte contigo, pan divino, más como de perderte, tengo miedo. No ando en la maraña de tu enreo, y comulgo con ruedas de bolina, y comulgo con ruedas de bolina. Aunque yo sé de más que en esta hora, hay alguien que los labios te aboran y comparte. Y comparte contigo, pan divino, más como de perderte, tengo miedo. Y comparte contigo, pan divino, más como de perderte, tengo miedo. Pan divino, más como de perderte, tengo miedo.